El City pincha en casa ante Everton y se descuelga del liderato. Con un auténtico golazo, tal vez el mejor de los últimos meses en la Premier League. Demaray Gray amargó al Manchester City, que empató 1-1 ante el Everton, vio comprometida su persecución al Arsenal y se quedó sin otro día de celebración para Alain. Autor de su enésimo tanto en el campeonato, solo una acción como la que protagonizó Gray y a falta de media hora para el final podía oscurecer otro gol de Alain, que de nuevo se apuntó a su cita con el gol. Sus números no son terrestres, frente al equipo dirigido por Frank Lampard. Sumó su número 21 en 18 jornadas. En total, acumula 26 en partidos oficiales. Cifras brutales que intuyen un futuro récord descomunal en Inglaterra. Sin embargo, en esta ocasión su acierto no dio 3 puntos al City. Este sábado el noruego comenzó a masticar su voracidad desde los primeros segundos. Provocar a un depredador no es un acierto y eso no lo entendió Ben Godfrey, que en la primera jugada del partido se pasó de revoluciones y atacó el tobillo derecho del noruego sin piedad. Alain, tumbado en el suelo dolido, silenció por unos segundos a su hinchada. Que respiró cuando se levantó para reanudar el choque. La cruzada del noruego esa acción no pasó desapercibida para Alain. Que comenzó su cruzada personal contra Godfrey, sobre excitado durante toda la primera parte. Convirtió cada acción ganada en una fiesta de celebración en su cara. Y, su tanto. Como no podía ser menos, se lo gritó a Godfrey. Llegó pasados los 20 minutos. Después de una gran jugada de Riyad Mared, el medio argelino sentó con un quiebro espectacular a Vitaly Mikolenko tras el que cedió la pelota a Alain. Que desde el punto de penalti, y con un derechazo certero, no perdonó y sació su sed de venganza. Excesivo en todo, después, aún demasiado excitado, recibió una tarjeta amarilla que pudo ser roja por un entradón sobre Mikolenko. Probablemente, Pep Guardiola tuvo que calmar a su delantero en el descanso. En la reanudación salió menos tenso. No había motivos para complicar con un disgusto un choque que controlaba totalmente el Manchester City. Que saltó al terreno de juego solo con una novedad respecto a su anterior victoria frente al Leeds, y la Caigón do cambió el choque desde el banquillo y Bernardo Silva apareció en el once. El cuadro de Liverpool parecía absolutamente derrotado, pero poco a poco, el choque se fue enmarañando con faltas que pararon el reloj y el juego insistente del City. Entonces, apareció Demaray Gray, que marcó uno de los goles de su vida para amargar la existencia a su rival. Un zapatazo soberbio desde el vértice del área acabó con la euforia del público del Etihad Stadium. Que de repente sintió la emergencia por marcar cuando restaba media hora para el final. Victoria del United en ese tiempo, o el City tocó arrebato. No podía dejar de escapar dos puntos clave en la pelea que mantiene con el Arsenal. Sin embargo, el Everton se replegó bien a la espera de otra salida para romper el partido y se encomendó a Jordan Pickford. Que sacó una mano milagrosa a Marez en una ocasión llena de rebotes. En otros partidos de la jornada. El Manchester United venció en campo del Wolverhampton con gol de Marcus Rashford, 0-1, y ha entrado en zona de Champions League como cuarto. El Newcastle, tercero, tropezó en casa ante el Leeds United, 0-0.